Hoy presentamos el Capitán Alatriste de Arturo y Carlota Pérez Reverde, fragmento. Capítulo primero. La Taberna del Turco. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, malvivía en Madrid, alquilándose por cuatro maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas. Ya saben, un marido cornudo por aquí, un pleito o una herencia dudosa por allá, deudas de juego pagadas a medias y algunos etcéteras más. Ahora es fácil criticar eso, pero en aquellos tiempos la capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscársela a salto de mata, en una esquina entre el brillo de dos aceros. En todo esto, Diego Alatriste se desempeñaba con holgura. Tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada, y manejaba mejor, con el disimulo de la zurda, esa daga estrecha y larga llamada por algunos Vizcaína, con que los reñidores profesionales se ayudaban a menudo. Una de cal y otra de Vizcaína, solía decirse. El adversario estaba ocupado largando y parando estocadas con fina esgrima, y de pronto le venía por abajo, a las tripas, una cuchillada corta como un relámpago que no daba tiempo ni a pedir confesión. Sí, ya he dicho a vuestras Mercedes que eran años duros. El capitán Alatriste, por lo tanto, vivía de su espada. Hasta donde yo alcanzo, lo de capitán era más un apodo que un grado efectivo. El mote venía de antiguo, cuando desempeñándose de soldado en las guerras del rey, tuvo que cruzar una noche con otros veintinueve compañeros y un capitán de verdad, cierto río helado, imagínense, viva España y todo eso, con la espada entre los dientes y en camisa para confundirse con la nieve, a fin de sorprender a un destacamento holandés, que era el enemigo de entonces, porque pretendían proclamarse independientes. Y si te he visto, no me acuerdo. El caso es que al final lo fueron, pero entre tanto los fastidiamos bien. Volviendo al capitán, la idea era sostenerse allí, en la orilla de un río, o un dique, o lo que diablo fuera, hasta que al alba las tropas del rey nuestro señor lanzasen un ataque para reunirse con ellos. Total, que los herejes fueron debidamente acuchillados, sin darles tiempo a decir, esta boca es mía. Estaban durmiendo como marmotas, y en esas salieron del agua los nuestros con gana de calentarse, y se quitaron el frío enviando herejes al infierno, o a donde vayan los malditos luteranos. Lo malo es que luego vino el alba, y se adentró la mañana, y el otro ataque español no se produjo. Cosas contaron después de celos entre maestres de campo y generales. Lo cierto es que los treinta y uno se quedaron allí abandonados a la suerte, entre reniegos por vidas de y voto a tal, rodeado de holandeses dispuestos a vengar el degüello de sus camaradas. Más perdidos que la armada invencible del buen rey, don Felipe II. Fue un día largo y muy duro. Para que se hagan idea a vuestras mercedes, solo dos españoles consiguieron regresar a la otra orilla cuando llegó la noche. Diego Latriste era uno de ellos, y como durante toda la jornada había mandado la tropa, al capitán de verdad lo dejaron listo de papeles en la primera escaramuza, con dos palmos de acero saliéndole por la espalda. Se le quedó el mote, aunque no llegara a disfrutar ese empleo. Capitán, por un día, de una tropa sentenciada a muerte que se fue al carajo vendiendo cara a su piel, uno tras otro con el río a la espalda y blasfemando en buen castellano. Cosa de la guerra de Flandes, cosa de España. En fin, mi padre fue el otro soldado español que regresó aquella noche. Se llamaba Lope Balboa. Era guí, puscoano, y también era un hombre valiente. Dicen que Diego Latriste y él fueron muy buenos amigos, casi como hermanos, y debe de ser cierto, porque después, cuando a mi padre lo mataron de un tiro de arcabús, en un baluarte de Julich, por eso Diego Velázquez no llegó a sacarlo más tarde en el cuadro de la toma de Brera, como a su amigo Itocayo Latriste, que sí está allí, tras el caballo. Le juró ocuparse de mí cuando fuera mozo. Esa es la razón de que, a punto de cumplir los trece años, mi madre metiera una camisa, unos calzones, un rosario, y un mendrugo de pan en un latillo, y me mandara a vivir con el capitán, aprovechando el viaje de un primo suyo que venía a Madrid. Así fue como entré a servir, entre creado y paje, al amigo de mi padre. Una confidencia. Dudo mucho que, de haberlo conocido bien, la autora de mis días me hubiera enviado tan alegremente a su servicio. Por supuesto que el título de capitán, aunque fuera apócrifo, le daba un barniz honorable al personaje. Además, mi pobre madre no andaba bien de salud, y tenía otras dos hijas que alimentar. De ese modo, se quitaba una boca de encima, y me daba la oportunidad de buscar fortuna en la corte. Así que, me despachó con su primo, sin preocuparse de indagar más detalles, acompañado de una extensa carta, escrita por el cura de nuestro pueblo, en la que recordaba a Diego Alatriste, sus compromisos, y su amistad con el difunto. Recuerdo que cuando entré a su servicio, había transcurrido poco tiempo de su regreso de Flandes, porque una herida fea que tenía en un costado, recibida en Fleurus, aún estaba fresca, y le causaba fuertes dolores. Y yo, recién llegado, tímido y asustadizo, como un ratón, lo escuchaba por las noches, desde mi jergón, pasear arriba y abajo por su cuarto, incapaz de conciliar el sueño. Y a veces le oía canturrear en voz baja, coplillas entrecortadas por los accesos de dolor, verso de Lope, una maldición, o un comentario para sí mismo, en voz alta, entre resignado y casi divertido por la situación. Eso era muy propio del capitán. Encarar cada uno de sus males y desgracias como una especie de broma inevitable a la que un viejo conocido de perversas intenciones se divirtiera en someterlo de vez en cuando. Quizá esa era la causa de su peculiar sentido del humor, áspero, inmutable y desesperado. Ha pasado muchísimo tiempo, y me embrollo un poco con las fechas, pero la historia que voy a contarles debió de ocurrir hacia el año mil seiscientos y veintitantos, poco más o menos. Es la aventura de los enmascarados y los dos ingleses que dio no poco que hablar en la corte, y en la que el capitán no sólo estuvo a punto de dejar la piel remendada que había conseguido salvar de Flandes, del turco y de los corsarios berberiscos, sino que le costó hacerse un par de enemigos que ya lo acosarían durante el resto de su vida. Me refiero al secretario del rey nuestro señor, Luis de Alquézar, y a su siniestro sicario italiano, aquel espadachín callado y peligroso que se llamó Gualterio Malatesta, tan acostumbrado a matar por la espalda que cuando por azar lo hacía de frente se sumían profundas depresiones, imaginando que perdía facultades. También fue el año en que yo me enamoré como un becerro y para siempre de Angélica de Alquézar, perversa y malvada como sólo puede serlo el mal encarnado en una niña rubia de once o doce años, pero cada cosa la contaremos a su tiempo. Me llamo Íñigo y mi nombre fue lo primero que pronunció el capitán Alatriz de la mañana en que lo soltaron de la vieja cárcel de corte, donde había pasado tres semanas a expensas del rey por impago de deudas. Lo de las expensas es un modo de hablar, pues tanto en esa como en las otras prisiones de la época, los únicos lujos, bien lujos incluidas en la comida, eran los que cada cual podía pagarse de su bolsa. Por fortuna, aunque al capitán lo habían puesto en galeras casi ayuno de dineros, contaba con no pocos amigos. Así que entre unos y otros lo fueron socorriendo durante su encierro más llevadero merced a los potajes que Caridad, la lebrijana, la dueña de la taberna del turco, le enviaba conmigo de vez en cuando y algunos reales de a cuatro que le hacían llegar sus compadres, don Francisco de Quevedo, Juan Vicuña y algún otro. En cuanto al resto, y me refiero a los percances propios de la prisión, el capitán sabía guardarse como nadie. Notoria era en aquel tiempo la afición carcelaria a aligerar de bienes, ropas y hasta de calzado a los mismos compañeros de infortunio. Pero Diego Alatriste era lo bastante conocido en Madrid y quien no lo conocía no tardaba en averiguar que era más saludable andársele con mucho tiento. Según supe después, lo primero que hizo al ingresar en el Estaribel fue irse derecho al más peligroso jaque entre los reclusos y tras saludarlo con mucha política, ponerle en el gaznate una cuchilla corta de matarife que había podido conservar merced a la entrega de unos maravedíes al carcelero, eso fue mano de santo. Tras aquella inequívoca declaración de principios, nadie se atrevió a molestar al capitán que en adelante pudo dormir tranquilo envuelto en su capa en un rincón más o menos limpio del establecimiento protegido por su fama de hombre de hígados. Después, el generoso reparto de los potajes de la lebrijana y las botellas de vino compradas al alcaide con el socorro de los amigos aseguraron sólidas lealtades en el recinto, incluida la del rufián del primer día, un cordobés que tenía por mal nombre Bartolo Cagafuego, quien a pesar de andar en jácaras, como habitual de llamarse a iglesia y frecuentar galeras, no resultó nada rencoroso. Era esa una de las virtudes de Diego Alatriste, podía ser amigos hasta en el infierno. Parece mentira, no recuerdo bien el año, era el 22 o el 23 del siglo, pero de lo que estoy seguro es que el capitán salió de la cárcel una de esas mañanas azules y luminosas de Madrid con un frío que cortaba el aliento. Desde aquel día que ambos todavía lo ignorábamos, tanto iba a cambiar nuestras vidas. Ha pasado mucho tiempo y mucha agua bajo los puentes de Manzanares, pero todavía me parece ver a Diego Alatriste flaco y sin afeitar parado en el umbral con el portón de madera negra claveteada cerrándose a su espalda. Recuerdo perfectamente su parpadeo ante la claridad cegadora de la calle, con aquel espeso bigote que le ocultaba el labio superior, su delgada silueta envuelta en la capa y el sombrero de a la ancha bajo cuya sombra entornaba los ojos claros, deslumbrados que parecieron sonreír al divisarme sentado en un pollete de la plaza. Había algo singular en la mirada del capitán. Por una parte era muy clara y muy fría, glauca como el agua de los charcos en las mañanas de invierno. Por otra, podía quebrarse de pronto en una sonrisa cálida y acogedora como un golpe de calor fundiendo una placa de hielo mientras el rostro permanecía serio, inexpresivo o grave. Poseía, aparte de ésta, otra sonrisa más inquietante que reservaba para los momentos de peligro o de tristeza. Una mueca bajo el mostacho que torcía éste ligeramente hacia la comisura izquierda y siempre resultaba amenazadora como una estocada que solía venir acto seguido o fúnebre como un presagio cuando acudía al hilo de varias botellas de vino de esas que el capitán solía despachar a solas en sus días de silencio. Asumbre y medio sin respirar y aquel gesto para secarse el mostacho con el dorso de la mano la mirada perdida en la pared de enfrente. Botellas para matar a los fantasmas solía decir él aunque nunca lograba matarlos del todo. La sonrisa que me dirigió aquella mañana al encontrarme esperándolo pertenecía a la primera clase la que le iluminaba los ojos desmintiendo la imperturbable gravedad del rostro y la aspereza que a menudo se esforzaba en dar a sus palabras aunque estuviese lejos de sentirla en realidad. Miró a un lado y otro de la calle pareció satisfecho al no encontrar acechando a ningún nuevo acreedor vino hasta mí se quitó la capa a pesar del frío y me la arrojó hecha un gurruño. Íñigo dijo yérmela está llena de chinches la capa apestaba como él mismo también su ropa tenía bichos como para merendarse la oreja de un toro pero todo eso quedó resuelto menos de una hora más tarde en la casa de los baños de Mendo el Toscano un barbero que había sido soldado en Nápoles cuando mozo tenía mucho aprecio a Diego Alatriste y le fiaba al acudir con una muda y el otro único traje que el capitán conservaba en el armario carcomido que no servía de guardarropa lo encontré de pie en una tina de madera llena de agua sucia secándose el toscano el toscano le había rapado bien la barba y el pelo castaño corto húmedo y peinado hacia atrás partido en dos por una raya en el centro dejaba al descubierto una frente amplia tostada por el sol del patio de la prisión con una pequeña cicatriz que bajaba sobre la ceja izquierda mientras terminaba de secarse y se ponía el calzón y la camisa observé las otras cicatrices que ya conocía una en forma de media luna entre el ombligo y la tetilla derecha otra larga en un muslo como un zig zag ambas eran de arma blanca espada o daga a diferencia de una cuarta en la espalda que tenía la inconfundible forma de estrella que deja un balazo la quinta era la más reciente aún no curada del todo la misma que le impedía dormir bien por las noches un tajo violáceo de casi un palmo en el costado izquierdo recuerdo de la batalla de Fleurs viejo de más de un año que a veces se abría un poco y supuraba aunque ese día cuando su propietario salió de la tina no tenía mal aspecto lo asistí mientras se vestía despacio con descuido el jubón gris y oscuro y los calzones del mismo color que eran de los llamados balones cerrados en la rodilla sobre los borseguíes que disimulaban los surcidos de las medias se ciñó después el cinto de cuero que yo había engrasado cuidadosamente durante su ausencia e introdujo en él la espada de grandes gavilanes cuya hoja y casoleta mostraban las huellas mellas y arañazos de otros días y otros aceros era una espada buena larga amenazadora y tolerana que entraba y salía de la vaina con un siseo metálico interminable que ponía la piel de gallina después contempló un instante su aspecto en un maltrecho espejo de medio cuerpo que había en el cuarto y esbozó la sonrisa fatigada voto a Dios dijo entre dientes que tengo sed sin más comentarios me precedió escaleras abajo y luego por la calle de Toledo hasta la taberna del turco como iba sin capa caminaba por el lado del sol con la cabeza alta y su raída pluma roja en la toquilla del sombrero cuya ancha ala rozaba con la mano para saludar a algún conocido o se quitaba al cruzarse con damas de cierta calidad lo seguí distraído mirando a los golfillos que jugaban en la calle a las vendedoras de legumbres de los soportales y a los ociosos que tomaban el sol conversando en corros junto a la iglesia de los jesuitas aunque nunca fui en exceso inocente y los meses que llevaban el vecindario habían tenido la virtud de espabilarme yo era todavía un cachorro joven y curioso que descubría el mundo con ojos llenos de asombro procurando no perderme detalle en cuanto al carruaje oí los cascos de las dos mulas del tiro y el sonido de las ruedas que se acercaban a nuestra espalda al principio apenas presté atención el paso de coches y carrozas resultaba habitual pues en la calle era vía de tránsito corriente para dirigirse a la plaza mayor y a la alcaza real pero al levantar un momento la vista cuando el carruaje llegó a nuestra altura encontré una portezuela sin escudo y en la ventanilla el rostro de una niña unos cabellos rubios peinados en tirabuzones y la mirada más azul limpia y turbadora que he contemplado en toda mi vida aquellos ojos se cruzaron con los míos un instante y luego llevados por el movimiento del coche se alejaron calle arriba y yo me estremecí sin conocer todavía muy bien por qué pero mi estremecimiento hubiera sido aún mayor de haber sabido que acababa de mirarme el diablo no queda sino batirnos dijo don francisco de que ver la mesa estaba llena de botellas vacías y cada vez que a don francisco se le iba la mano con el vino de san martín de valdeiglesias lo que ocurría con frecuencia se empeñaba en tirar de espada y batirse con cristo era un poeta cogitranco y valentón putañero corto de vista caballero de santiago tan rápido de ingenio y lengua como de espada famoso en la corte por sus buenos versos y su mala leche eso le costaba por temporadas andar de destierro en destierro y de prisión en prisión porque si bien es cierto que el buen rey felipe cuarto nuestro señor y su valido el conde de olivares apreciaban como todo madrid sus certeros versos lo que ya no les gustaba tanto era protagonizarlos así que de vez en cuando tras la aparición de algún soneto o quintilla anónimos donde todo el mundo reconocía la mano del poeta los alguaciles y corchetes del corregidor se dejaban caer por la taberna o por su domicilio o por los mentideros que frecuentaba para invitarlo respetuosamente acompañarlos dejándolo fuera de la circulación por unos días o unos meses como era testarudo orgulloso y no excalmentaba nunca esas peripecias eran frecuentes y le agriaban el carácter resultaba sin embargo excelente compañero de mesa y buen amigo para sus amigos entre los que se contaba el capitán a la triste ambos frecuentaban la taberna del turco donde montaban tertulia en torno a una de las mejores mesas que caridad la lebrijana que había sido puta y todavía lo era con el capitán de vez en cuando aunque de balde solía reservarles con don francisco y el capitán aquella mañana completaban la concurrencia algunos habituales el licenciado calzas juan vicuña el domine pérez y el tuerto fadrique boticario de puerta cerrada no queda sino batirnos insistió el poeta estaba como dije visiblemente iluminado por medio asumbre de valdeiglesias se había puesto en pie derribando un taburete y con la mano en el pomo de la espada lanzaba rayos con la mirada a los ocupantes de una mesa vecina un par de forasteros cuyas largas cerrerusas y capas estaban colgadas en la pared y que acababan de felicitar al poeta por unos versos que en realidad pertenecían a Luis de Góngora su más odiado adversario en la república de las letras a quien acusaba de todo de sodomita perro y judío había sido un error de buena fe o al menos eso parecía pero don francisco no estaba dispuesto a pasarlo por alto yo te untaré mis versos con tocino porque no me los muerdas con gorilla empezó a improvisar allí mismo incierto el equilibrio sin soltar la empuñadura de la espada mientras los forasteros intentaban disculparse y el capitán y los otros contertulios sujetaban a don francisco para impedirle que desenvainara la blanca y fuese a por los dos fulanos es una afrenta pardiez decía el poeta intentando deshacir la diestra que le sujetaban los amigos mientras se ajustaba con la mano libre los anteojos torcidos de la nariz un palmo de acero pondrá las cosas en su sitio mucho acero es para derrocharlo tan de mañana don francisco mediaba Diego a la triste con buen criterio poco me parece a mí sin quitar ojo a los otros el poeta se enderezaba el mostacho con expresión feroz así que seamos generosos un palmo para cada uno de estos hijos de algo que son hijos de algo sin duda pero con dudas hidalgos aquello eran palabras mayores así que los forasteros hacían a demanda requerir sus espadas y salir afuera y el capitán y los otros amigos impotentes para evitar la querella les pedían comprensión para el estado alcohólico del poeta y que desembarazaran el campo que no había gloria en batirse con un hombre ebrio ni desdoro en retirarse con prudencia por evitar males mayores vela gerán ali decía el domine pérez intentando contemporizar el domine pérez era un padre jesuita que se desempeñaba en la vecina iglesia de san pedro y san pablo su natural su natural bondadoso y sus latines solían obrar un efecto sedante pues los pronunciaba en tono de inapelable buen juicio pero aquellos dos forasteros no sabían latín y el retruécano sobre los hijos de algo era difícil de tragar como si nada además la mediación del clérigo se veía minada por las guasas zumbonas del licenciado calzas un leguleyo listo cínico y tramposo asiduo de los tribunales especialista en defender causas que sabía convertir en pleitos interminables hasta que sangraba al cliente de su último maravedí al licenciado le encantaba la bulla y siempre andaba picando a todo hijo de vecino no os disminuyai don francisco decía por lo agini que os abonen las costas de modo que la concurrencia se disponía a presenciar un suceso de los que al día siguiente aparecían publicados en las hojas de avisos y noticias y el capitán alatriste a pesar de sus esfuerzos por tranquilizar al amigo empezaba a aceptar como inevitable el verse acuchilladas en la calle con los forasteros por no dejar solo a don francisco en el lance ayo te vincere pose concluyó el domine pérez resignándose mientras el licenciado calza disimulaba la risa con la nariz dentro de una jarra levino y tras un profundo suspiro el capitán empezó a levantarse de la mesa don francisco que ya tenía cuatro dedos de espada afuera de la vaina le echó una amistosa mirada de gratitud y aún tuvo asaduras para dedicarle un par de versos tú en cuyas venas se laten a las tristes a quienes ennoblece tu cuchilla no me jodáis don francisco respondió el capitán malhumorado riñamos con quien sea menester pero no me jodáis así ahora los hombres dijo el poeta disfrutando visiblemente con la que acababa de liar el resto de los contertulios lo jaleaba unánime desistiendo como el domine pérez de los esfuerzos conciliadores y en el fondo encantado de antemano con el espectáculo pues si don francisco de quevedo incluso mamado resultaba un esgrimidor terrible la intervención de diago a la triste como pareja de baile no dejaba resquicio de dudas sobre el resultado se cruzaban apuestas sobre el número de estocadas que iban a repartirse a escote los forasteros ignorantes de con quienes se jugaban los maraventinos días radio universidad presentó mis lecturas por la radio un espacio para estudiantes docentes y todas las personas que gustan de las buenas obras literarias una selección literaria del programa de estudios del ministerio de educación pública narración maría steiner gerardo arce selección y comentario de textos ruth cubillo conducción karen calvo asistente de producción alejandra carballo producción general ruth cubillo y fernando mora grabación edición y musicalización fernando mora dirección general liliana solís y giselle boza un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.